Y este es todo un reto para nuestras organizaciones, nosotros solamente en Zacatecas tenemos 28 organizaciones, tenemos cerca de 340 clubes de migrantes, estamos en casi toda la Unión Americana, pero de manera muy importante en alrededor de 8 estados. La verdad es que uno de los objetivos de la mayoría de ustedes es el promover el bienestar de la comunidad en donde viven ahora y está perfectamente válido, no estamos promoviendo ningún partido, no estamos promoviendo a ningún candidato, estamos promoviendo la participación cívica de todos y en la medida que nosotros participemos desde Estados Unidos en el volumen, es en la medida en que nos van a tomar en cuenta en México. Ustedes saben que ha sido un proceso muy tortuoso, ha sido muy difícil el camino de a partir de 2006, muchas veces lastimoso, la verdad es que sí les estamos implorando que nos ayuden con esa parte. Ahorita que es complicado credencializarse, es difícil, hay que estar sobre los consulados, hay que estar al pendiente replicando todos estos infogramas con toda la libertad del mundo que publica el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral del Estado Zacatecas y de los demás estados con toda la libertad, porque todos tenemos amigos en Estados Unidos de Guerrero, de Michoacán, de Guanajuato, con toda la libertad del mundo. Yo creo que uno de los retos importantes de nuestras organizaciones, y lo digo como miembro de alguna, no tanto como un funcionario público ahora, tenemos ese reto importantísimo de provocar preguntas y dudas y esta interacción con estos institutos que trabajan para nosotros, el Instituto Estatal Electoral, la maestra Brenda, todos los consejeros, el maestro Virgilio, que ha sido tan amable y tan abierto a trabajar con nosotros, las secretarías de migrantes, las oficinas de atención a migrantes de otros estados, y propiamente las organizaciones de ustedes. La mayoría de ustedes tienen su página de Facebook, y los he visto en los últimos días muy activos replicando todos estos infogramas del Instituto Electoral, Nacional Electoral, que me parecen importantísimos. Hay que ponernoslo como un reto, que toda nuestra gente, sabemos, estos porcentajes no me sorprenden, los porcentajes de la gente que decide postal y electrónico. Muchos de nuestros compañeros, ustedes saben, activistas en Estados Unidos, batallamos con la tecnología, pero tenemos a nuestros hijos que nos pueden echar la mano, como nos ayudan en todas las tareas de nuestras federaciones, hacer posters, hacer pagos en el internet, ya todos tenemos una aplicación para hacer transferencias a México, así que la verdad es que la invitación mía es para todos, para que nos ayuden a que logremos buenos números en este siguiente proceso. Va a ser todo un reto en 2021, pero sí podemos hacer cosas importantes, a pesar de lo que está sucediendo, y sobre todo para 2024, ese sería mi comentario. De tal manera que podríamos convertirnos bajo una programación o petición de cualquier federación a enviarles, yo creo que el INE haría lo propio, enviarles apoyo de asistencia técnica para lograr que en una jornada, de las que ustedes tienen los sábados o los domingos, se pueda lograr ahí hacer el trámite de cuantos tengan credenciado. De tal manera que más que una reunión para otra información, sea específicamente para en la práctica, técnicamente se lleve a cabo el listado de todos aquellos que tengan credencial. Y haríamos el esfuerzo por ir si podemos. Si ya la pandemia lo permite, digo, las medidas sanitarias lo permiten, vamos hasta los consejeros. Sabemos que tenemos jornadas exhaustivas hasta de 18, 20 horas y de un lado para otro, pero todo es en beneficio del derecho constitucional de los paisanos. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, me da gusto saludar a todos ahí en este medio, soy un gusto saludarlos. Ahorita estamos nosotros contando con el voto y con toda la gente de Zacatecana acá de Estados Unidos, estamos trabajando con toda la gente de aquí en el Valle de San Fernando, lo que es Susa también, la ciudad de Susa, Downey. Con todos estamos platicando ahorita para que saquen su credencial de votar. Ojalá y el consulado nos ayuden a que saquen el camión rodante aquí a Pacoima, al asociro de Pacoima. Me da gusto saludarlos a todos. Que voten. Que no lo dejen a la desidia. Así como hicimos ahora el voto aquí en Estados Unidos, de Facebook, de todo el mensaje, dar el mensaje bueno en las redes sociales. Eso es lo bueno para que toda la gente vote por su candidato. Y el que vote por el mejor, hombre. Así es. Que Dios los ayude y los bendiga. Andere, pues, gusto saludarlos a todos. Y bueno, solamente agradecerles esta excelente presentación. Se está pasando por Facebook. Yo sé que hay mucha gente interesada que la está viendo. Pues sí, efectivamente, ahorita el reto es la pandemia, que no tenemos probablemente la facilidad de hacer una cita como lo hubiésemos tenido en el pasado en el consulado para quienes no tengan su credencial, pero de igual manera quienes la tengan, excelente la oportunidad de que nos apoyen si es que tenemos un grupo para para que puedan puedan este llevar a cabo el simulacro y a estar en comunicación con el señor Víctor Trejo quien es con quien he estado hablando. Pero pues hoy nada más quería ahorita agradecerles esta excelente presentación. Muchas gracias. Sí, buenas noches a todos. Bueno, más que un comentario este sí me gustaría participar poco y hacerles una invitación a todos los líderes presentes de organizaciones líderes comunitarios que yo creo que ahorita con las redes sociales aprovechándolas para nosotros que tenemos un poquito más contacto directo con ustedes si nos podrían hacer favor de hacernos llegar esa información digital o este un cierto tipo de pequeño foro o información que nos dejen llegar a nosotros compartirla y como líderes comunitarios yo sé que nosotros tenemos más no digo credibilidad pero como los clubes trabajan con nosotros por nosotros tenerla ese compromiso de estarlo distribuyendo compartirlos y yo creo que ahorita es la nueva forma de comunicación y la forma de hacer más extenso esta esta invitación este como les digo no es un comentario pero sí sería algo informativo comprometernos nosotros los presidentes o líderes comunitarios para expandir la información buenas tardes mi nombre es Loli María Dolores Trejo presidenta de la organización de migrantes fresnillenses estamos en Los Ángeles California y pues un saludo especial al maestro Virgilio a nuestro amigo Víctor Trejo José Juan Estrada tal vez está por ahí entre tarde en la reunión por cuestión de trabajo pero estamos listos para trabajar y escuchando al maestro Virgilio ojalá que hubiera la oportunidad de que vinieran como trabajamos en la temporada pasada no sé si recuerda maestro que estuvimos trabajando y estuvo excelente yo pienso que ahora podemos continuar si vienen ustedes yo ya lo había solicitado por medio de la maestra Blanca Alcalá que si les podían solicitar a ustedes pero realmente me siento muy orgullosa de ser Zacatecana y que siempre los Zacatecanos seamos los los pioneros para iniciar estas cosas y que siempre están ustedes a la a la disposición de nosotros de ayudarnos entonces le agradezco de antemano y ojalá que sí puedan este que la las circunstancias nos lo permitan y si puedan viajar acá a Los Ángeles y yo creo que podríamos hacer más con la presencia de ustedes que nosotros solos con mucho gusto de saludarla establecemos el compromiso de que habiendo condiciones por supuesto vamos del instituto a ver si va la maestra su servidor y si no Trejo y su gente para que vayan a trabajar o vamos siendo posible vamos con mucho gusto sí claro aquí estamos listos para recibirlos y trabajar en conjunto para pues para tener un mejor resultado que en los años pasados bueno yo quisiera comentar si me permiten bueno desde luego que es muy importante para nosotros unir esfuerzos y para lograr mejores resultados y el compromiso de seguir reencontrando caminos estrategias y proyectando formas de llegar a las y los zacatecanos que residen en el extranjero entonces estaremos este ideando cosas próximamente de la mano con el instituto nacional electoral con el ingeniero César Ledesma este y también pues ya comentarles que también ya hemos entrado en comunicación precisamente con esos algunos enlaces municipales a través de ya he estado por ahí intercambiando alguna información pero bueno pues para allá vamos seguiremos este con más acciones sería mi comentario es esta vinculación directa con las organizaciones con los líderes para que a través de de ustedes a través de los que nos acompañan pues podamos llegar a hacer podamos hacer llegar este mensaje al resto al resto de los ciudadanos a efecto de que pues puedan ejercer su derecho a participar hacerles llegar toda la la importancia de su participación la verdad es que ni siquiera estamos considerando como parte del instituto nacional electoral poner spots de radio televisión creemos que tenemos que estar más cerca de la gente a través de sus liderazgos o a través del ciudadano directo y la verdad es que aunque no hay una elección federal si nos parece importante que el propio instituto nacional electoral esté participando con los organismos públicos de esta de esta manera creo que la clave la clave está en lo que propone y comenta lupe efectivamente que ellos sean correa de transmisión hacia los clubes y los clubes a las familias y así se hace una cadenita importante lo importante es que haya mucha difusión no se podrá derrochar recurso en medios de comunicación tradicional hay que utilizar las redes las páginas me parece que están abiertas pero hay que informar que ahí está precisamente los documentos lípticos trípticos un montón de infografías de tal manera que hay que darle mucho por el lado de la tecnología apostarle porque no es lo mismo en Estados Unidos donde ni el INE ni nosotros podemos hacer muchas cosas salvo ir con los consulados salvo estar en las redes sociales y también ir directamente ahí donde estén los conglomerados de de paisanos entonces creo que por ahí está una buena parte de lo que ustedes junto con nosotros estamos comprometidos a realizar y ya con esto yo cerraría mi participación para ya no aburrir ni abusar del uso de la palabra agradeciendo profundamente a nuestros líderes a nuestros paisanos que están allá que estamos haciendo el esfuerzo decirles para que lo transmitan porque ustedes cristalicen un derecho humano fundamental constitucional que ahora abre muchas posibilidades de hacerse no solamente cualitativo también cuantitativo y aquí tengo que reconocer y les digo paisanos el Instituto Nacional Electoral ha dado un gran paso al aceptar la modalidad del voto electrónico por internet y está haciendo todo lo posible para pasar a las diferentes fases de credencialización listado nominal y luego la forma de votar eso es el logro que tenemos que reconocer mérito a quienes han impulsado y a quien tomó la determinación que es el Instituto Nacional Electoral empujamos nosotros desde los estados hubo diputados hubo organizaciones de ustedes mismos pero creo que todo esto va cristalizando poco a poco enhorabuena paisanos agradecerles a nuestros compañeros de las diferentes organizaciones sabemos que en Estados Unidos aparte es un fin de semana festivo este el agradecerles el tiempo que se han tomado para conectarse con nosotros en este fin de semana en esta hora en su tiempo libre y pues agradecer la voluntad que tienen de apoyarnos a todos para que podamos tener una jornada exitosa en este 2021 y bueno pues también con miras ya en un poquito más al medio mediano plazo perdón para el 2024 así que al ingeniero César le des muchísimas gracias al maestro Virgil a la maestra Brenda muchísimas gracias por ayudarnos a coordinar y a todos nuestros amigos y líderes migrantes en Estados Unidos les estaremos haciendo llegar por cualquier vía ya saben nos han dado las páginas del internet del INE las propias del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas la propia Secretaría del Zacatecano Migrante la información para que nos ayuden a difundirla muchas gracias y buenas noches gracias por ver el video